Muy buenas gente, aunque hoy personalmente no son muy buenas, la verdad Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Black Clover Mobile Vamos a hablar de una cosa que, bueno, os habrá sorprendido ver en el título Os habrá sorprendido ver en la miniatura Aparentemente, y digo aparentemente porque esto es algo que no os puedo confirmar ni nada por el estilo Me han baneado la cuenta principal JP Al final esto es algo que, entre comillas, y voy a entrecomillar bastante Me da bastante igual, ¿por qué? Pues porque al final, pues bueno, yo estoy probando la JP para testear Para prepararme para Global, para traeros contenido y demás Pero me da igual, porque yo no voy a quedarme en la JP Más allá de, pues, quedarme una cuenta para, yo qué sé Para ir tirando de vez en cuando, ir logueándome, ir haciendo las diarias Que son cosas que no cuestan mucho y demás Pero sí que es cierto que, bueno, perder este progreso que han sido de 3 semanas Y sobre todo, en la cuenta principal Es algo que, honestamente, me duele un poquito Porque es ahí donde tenía a los 3 Seasonals En la otra cuenta no los tengo La otra cuenta, por lo menos, es Nocel Tier S Lo cual tiene un punto extra a su favor Y de momento la puedo seguir jugando Ahora os lo enseñaré Pero la cuenta con los Seasonals Con todos los personajes que tenía Pues parece ser que se va a quedar apartada Al menos un tiempo No sabemos si esto es un error No sabemos si esto es un baneo Porque en ningún momento En ningún momento cuando entro al juego Sale algún tipo de anuncio del palo Ha sido baneado O esta cuenta ha sido suspendida Por romper los términos de uso O sea, no hay absolutamente ningún tipo de mensaje Con lo cual, no os puedo asegurar que, insisto Esto sea un baneo Pero, iremos viendo, ¿no? Así que sin más Como os mencionaba Lo que voy a hacer va a ser mostraros Os voy a mostrar Esta sería mi cuenta principal En la cual, como os mencionaba No puedo entrar Vamos a entrar primero A la cuenta secundaria Este sería el emulador En el que juego con la cuenta secundaria Sin más Os voy a enseñar como, evidentemente Puedo entrar O sea, no tengo ningún tipo de problema Para entrar en el En lo que sería mi cuenta Mi cuenta secundaria Vaya Pero Como os estoy mencionando La cuenta principal no me deja Explicaciones Que le hemos encontrado a esto Porque De momento, insisto Dejádmelo en los comentarios Porque no sé si os ha pasado A alguno de vosotros O de vosotras Vaya Sea por vinculación de cuenta Porque Yo Esta cuenta no la tengo vinculada La cuenta secundaria No la tengo vinculada Mientras que la cuenta principal Si La tengo vinculada Y es La única explicación Que le encontramos Literalmente La única explicación Que le encontramos También os enseñaré ¿Veis? Aquí puedo entrar Sin ningún tipo de problema También os enseñaré Una publicación Que han hecho en el foro Porque han comentado Que hay errores Para acceder al juego Y que hay un bug Pero esa actualización De la cual Os estoy hablando Debería Y digo Debería De haber sido Realizada ya Y yo sigo Sin poder entrar al juego Y ya os digo No es Ni cosa del emulador Ni cosa de nada O sea No puedo entrar al juego En mi móvil No puedo entrar al juego En otras estancias De emulador No he probado En otros emuladores Pero he probado En el teléfono Cosa que Hasta hace nada Funcionaba Y esto es exactamente Lo que me pasa En la cuenta principal Yo me vengo aquí Le doy a abrir Entro a juguito Y Y os voy a enseñar Que es lo que pasa Porque no hay Mensaje de error No hay absolutamente nada Simplemente Me tira Simplemente crashea Cosa que es Muy extraña O sea Es No he visto esto Nunca En un juego Y también La explicación Que le estamos dando Que es la única Plausible La única posible Al final Que es el hecho De que Baneen Por tener la cuenta Vinculada En una cuenta Que no sea japonesa Que es una de las explicaciones Que le vemos Vaya Tampoco es que tenga Especial sentido La verdad Porque Muchos de vosotros Sé que la tenéis vinculada Y os está funcionando Sin ningún tipo de problema Y esto Sería Literalmente Como estáis viendo Me crashea Esto sería Literalmente La primera vez Que pasa En En un juego Por lo menos Yo he jugado Varios juegos japoneses He vinculado Mi cuenta A varios juegos japoneses Y nunca 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 He tenido este problema Y ya veis Me crashea Sin más Simplemente Una vez entro En el menú del juego Una vez entro En la pantalla De inicio Le doy Al tap Para intentar entrar Y me crashea Y como os mencionaba Me pasa Exactamente Lo mismo En el teléfono Móvil Porque si me pasase Solo en el emulador Diría Vale Pues es problema Del emulador Pero me pasa También en el teléfono Móvil Que os lo voy a enseñar Por aquí Estoy Ahí veis el chat De Twitch Que estoy grabando Esto en directo Ahí veis El foco pocho Que tengo De 5 euros Del aliexpress Fijaos Carga Perdona Voy a bajarle el brillo Porque si no No vais a ver Una absoluta mierda Carga Le damos Y A tomar por el culo En Twitch 2 Ahí está No sé gente Es muy muy extraño Que Que explicación le veo Ya os digo Únicamente Que haya habido un problema Con las vinculaciones De algunas cuentas O algo por el estilo Porque ya os digo De momento no le ha pasado A mucha más gente Que yo sepa En el móvil Cuando entro Me sale este mensaje A veces No siempre Pero no pasa O sea No pasa nada Simplemente le das a restart Y es como que ha habido Un pequeño fallo Con el servidor Y entras a la pantalla De inicio No lo sé La verdad Y luego Estaría esto Os voy a poner por pantalla En el foro oficial Han posteado Este ¿Qué me dices eso? En el foro oficial Hace siete minutos En el foro oficial Han posteado Esto Esto es otra cosa De esto Hablaremos luego Pero no Esto simplemente De los season Te dice que Que vas a poder conseguir Los season Que esto ya lo sabíamos Tenemos este What the fuck Perdón No os estoy Intentando flashear De verdad O sea Funciona Medianamente regular Como estáis viendo Por aquí Por lo visto Hay algún tipo De problema Por lo visto Aplicaremos un parche Alrededor De las 16 Del 16 de junio A la una y media Que ya os digo Esto ya debería haber pasado Pero a mi no se me ha actualizado Ni nada al juego No me ha pedido Hacer ninguna descarga No me ha pedido Descargar megas Ni nada por el estilo Cosa que cuando hay una actualización Por lo más general Suele pasar Para solucionar Algunos de los problemas Que están ocurriendo actualmente Magos que han estado Conectados al juego Desde la fecha De la aplicación De este parche Lamento Pero reinice la aplicación O sea que están Teniendo problemas Sin más Pedimos disculpas Por cualquier inconveniente Causado por este fenómeno Y ya está Aquí pone alrededor Si que es cierto Que no pone Que sea exactamente Esa hora Si que a lo mejor Aún no han aplicado El parche Y pone medidas Para el fenómeno De que se muestra Un mensaje de error En algún contenido Y el contenido No se puede usar Sin problemas O básicamente No te deja jugarlo La cosa es que A mi directamente No me deja entrar En el juego Entonces No sé La verdad Ya os digo Os mantendré informados Porque Evidentemente Esto es algo Que os puede Afectar De nuevo Sigo Sigo manteniendo Que entre comillas Y muy entre comillas Me da igual Porque nosotros Lo que estamos haciendo Es esperar a Global Pero bueno Da un poco de rabia ¿Qué le vamos a hacer? Así que sin más Os mantendré informados Espero que Que no os haya pasado Dejadme en los comentarios Si tenéis la cuenta vinculada Y decís Yo sí que puedo seguir jugando Sin ningún tipo de problema Me gustaría que Que me lo comentaseis Vaya Pero de momento Esta es la información Que os puedo dar A mi Parece ser Que me han baneado La cuenta principal De Black Clover Mobile JP Ya os digo Os mantendré informados Suscríbete Si te ha gustado el vídeo A pesar de que no es un vídeo Con una noticia Espectacularmente maravillosa Pero suscríbete Ya te digo Es totalmente gratis Para enterarte De todo el contenido Y de todas las novedades De Black Clover Mobile Ya sea de JP Y de Global Cuando salga Sobre todo de Global Evidentemente Y poquito más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Chao 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 chao